Buenas noches. Desde hace una semana, el Teatro con Letras Mayúsculas se ha adueñado de las calles y plazas de Mérida y especialmente de sus conjuntos monumentales, con su teatro a la cabeza. Organizar la que es una de las manifestaciones artísticas más destacadas de cuantas se programan en España, no es cuestión de dos días, sino el fruto de meses de trabajo entre bambalinas. Por primera vez, una televisión se adentra en esos meses previos para conocer cómo se prepara un evento de estas características. La edición número 57 del festival tiene a la mujer como principal protagonista y mujeres son sus codirectoras. En marzo, el 8 de marzo, anterior a nuestra elección, habíamos visto en el Parlamento Europeo a varias mujeres, varias diputadas maravillosas, aparecer vestidas maravillosamente bien de mujeres con un bigote. Porque habían decidido que, bueno, si había ya que vestirse de hombre para tener un lugar, ¿no? Me parece que es desgraciadamente tan contemporáneo, desgraciadamente, que tenemos que seguir insistiendo. Nosotros vamos a hacer el trabajo como sabemos hacerlo, con nuestros medios, con nuestro lenguaje, con nuestro código, que ese es texto y actores, por encima de todo. El teatro desde antes y hasta después, si espero, será la vida y hay que vitalizarlo. Y como ya hemos vivido la escena como actores, lo vemos como eso. No importa si es de hace 2.500 años o si es de pasado mañana, ahí es la vida. Hemos tenido acceso a momentos que nunca antes se habían grabado en la historia del festival. Reuniones de los equipos de trabajo, casting, ensayos o pruebas de vestuario. Todo para entender cómo se organiza un evento que ya ilumina las noches de la capital extremeña. A continuación, en Esfera, Festival de Mérida, detrás del escenario. ¡Suscríbete al canal! 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 la parada a Pedro Sabriero para que se haga el análisis. Un festival ha de ser, básicamente, incluso por su propia etimología, una fiesta. Una fiesta cuyo protagonista indiscutible en nuestro caso es la ceremonia pagana del teatro. El teatro, por encima de ortodoxias, investigaciones y erudiciones, no tiene otra razón de ser que la comunicación con el espectador. La programación será la siguiente. Tres antígonas, tres antígonas distintas, tres visiones que nos darán la idea de la continuidad de los conflictos que la obra plantea, de la vigencia de estos, que están ahí desde ayer, viven en el hoy y, desgraciadamente, seguirán en el mañana. Mira, yo creo que va a crear en el público un interés más grande de lo que podemos pensar incluso nosotros, porque son tan distintas, lo primero, y lo segundo, yo como público, y esto nos lo hemos dicho cuantas veces, ¿no? Mil, siempre tendría el interés de decir, he visto una, muy bien, ¿qué pasará con las otras? Entonces, porque además son diferentes, o sea, que cuentan, que tienen, por supuesto, la base de la antígona clásica, por supuesto, pero eso es lo bonito del teatro, ¿no? Todas las lecturas que se pueden hacer. Eso es la base del teatro, porque si no, cada vez que un texto se pone en pie una vez, ya no tendríamos que hacerlo nunca más, o cada vez que un actor hace un personaje, ya nadie más lo debería hacer, porque en total ya lo hemos visto, ¿no? Lo interesante del teatro es que un mismo texto, por eso se mantienen en el tiempo y sobre todo los buenos textos y los grandes textos como son los textos grecolatinos, los clásicos. Lo bonito es hacer diferentes lecturas, ¿por qué no tener precisamente dentro de un festival tres visiones diferentes de un mismo texto. Antígona es un personaje emblemático, es un mito, es realmente representativo de lo que es la mujer, del universo femenino, que es finalmente la línea base que perfora todo el festival, ¿no? ¿Qué es la mujer, del universo femenino? ¿Qué es la mujer, del universo femenino? ¿Qué es la mujer? Es una visita más que técnica, para nosotros yo creo que es una visita, un contacto más emocional, una sensación de percepción general y cuando estás haciendo un espectáculo lo que va ocurriendo es que van creándose capas y este es el espacio que vamos a habitar con el público. No puedes imponerte a él sino dialogar con él y es un diálogo con algo muy potente, ¿no? Hay gente que dice que ha usado esa puerta, pero claro desde aquí ya no se ve, pero bueno creo que los directores lo que hacen es obviarlo, claro. Dicen, bueno, ¿lo ve la mayoría? Pues lo ve la mayoría, porque claro, hay gente que no lo ve. Sabed todos que viví todo lo bueno del amor cuando lo quise como pocos y fruto de una aventura de las muchas que no sé, nació un hijo en que puse mi aventura solamente por saber que era mío. ¿Por qué me vigidas con tu sola pupilla llameante? ¿O eres el loco del infierno? ¿O el negro astro que inflama mi alma de dolor y de culpa? Estoy perdido. ¿O muerto? Juro por Júpiter que todo lo tiene presente siempre, que nunca ocultaré el daño que vea si amenaza la salvación de los ciudadanos, ni concederé mi amistad. A ningún hombre que considere sospechoso o enemigo de la patria. Estos despojos deben elogiar a la ciudad y a sus generales y también será honrada la gracia de Zeus que lo consiguió. Inicias tú, David, leyendo el primer texto y después ya pasáis a hacer el uno cánguido y tú el dos. Nombre. Ahí debéis tenerlo apuntado. Dime cómo te llamas. Es que no se ve leer. Que digas el nombre, coño. ¿Contra quién hemos peleado? ¿Contra fantasmas? De tu nombre de una vez, que no tenemos toda la noche. ¿Y esta señal de qué es? ¿De acarrear sacos? Tienes la marca del fusil. Tú eres uno de ellos. Responde de una vez. Matías. Me llamo Matías. Ahora vas a quedarte ahí quieto, con tu amigo el viejo. Todavía tenemos mucha faena. La primera parte que ha sido del monólogo me he sentido bastante bien, porque es un texto que lo tengo hace tiempo así, y bueno, me sentía un poco, bueno, cómodo. Pero después la parte de leer, yo que tengo de iglesia, me he puesto ahí un poco nervioso, yo cuando me dicen, hay que leer un texto, y yo, me vuelvo loco. Me he entregado, y por lo tanto no puedo decir que podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, sino que he ido concienciado de que lo iba a dar todo. Ahora, ellos son los que deciden. Un casting siempre es un examen. Entonces, por mucho que prepares bien el camino para que sea algo relajado, el actor siempre va a estar nervioso. Y es bueno que esté nervioso también, porque eso hace que aprietes un poquito. Pero, claro, siempre que el ambiente se ha distendido, pues va a ayudar a que podamos trabajar más cómodo y que podamos dar matices que de otra forma nos bloquearíamos y te pones nervioso. ¿Qué pasa, no? No es malo. No es lo mismo presentarse a un casting donde hay 3.000 personas que se están presentando, no sé, a un musical o algo. Nosotros fuimos 22, 23 personas que quedamos preseleccionados y los que nos presentamos al final a la prueba. Y esa cercanía ayuda, por parte de Elena y por parte de Chris, ayuda a que el actor se relaje. Y está claro que mientras más relajado estés, más tranquilo, más va a sacar de ti. Tus géneros, valorados en su precio más alto, no llegan a los 100 marcos. Así pues, estás condenado por la ley a morir. Para mí, yo además que soy emeritense, el sueño de mi vida era poder actuar en el teatro romano. Hice coro con Viriato Rey y fue maravilloso, o sea, impresionante, porque esas piedras dan mucho. Es difícil y sobre todo más ahora con la crisis, pues que te cojan, hay mucha gente. O sea, es una lucha continua, tienes que estar bien preparado y dándolo todo, que eso a veces tampoco sirve de nada. Y bueno, pues tener suerte, ¿no? Eso también es muy importante. Vosotros sois hombres nobles. Vosotros, padres y deudos. Vosotros, que no se os rompen las entrañas del amor de beber tantos dolores. Yo estudié Derecho previamente y luego, por circunstancias de la vida, fui a parar a México, al otro lado del charco, y estudié allí mi carrera de Arte Dramático. Y es allí donde he hecho teatro, algo de cine y televisión, pero sobre todo teatro. Me enfrento a comenzar un poco de cero, porque pese a la formación previa y algo de experiencia, en España no la tengo, entonces pues ahora arrancar desde cero y ahí pues voy presentándome a castings, audiciones. Y digamos que estos del Festival de Mérida están siendo mis primeras pruebas de fuego. Desde que yo era pequeña soñaba con pisar ese escenario. Y la última vez, hace un par de años, que vi una medea impresionante, y salí y le dije a mi madre, yo algún día voy a pisar este escenario. Y entonces ahora me parece mentira de alguna manera estar audicionando para participar en este montaje. Para mí sería un honor tremendo estar en este entorno y en este escenario. Sabes perfectamente que va a haber un balbuceo, sabes que va a haber una dificultad en el cuerpo en un momento determinado. No es fácil y con eso contamos, ya digo, contamos con enorme respeto. Por eso intentamos crear las condiciones en las que ellos se sientan especialmente bien. Porque garantizar que vamos a acoger a todos no podemos, pero garantizar que no se van a sentir mal, sí. Ese procedimiento de acortar las distancias, que se sientan cómodos, y poco a poco ir entrando, primero con un texto que procede de su experiencia y después ya entrando en el personaje, es hacer un tránsito, tú vas a ver perfectamente las cosas. Y a veces no es un problema de calidad, es un problema de tipo que tú estás buscando. Los escuchas con tu cuerpo, con tu cabeza, con tu mirada, y les intentas conducir sobre cosas concretas para que vayan perdiendo esos nervios. Cuanto más concreto sea, más se olvidarán de lo que está pasando. ¡Dos vueltas! ¡espera! Yo estuve el año pasado en Lissistrata, yo me hice una jince, estuve actuando con la jince, Paco Leo se abrió la rodilla con sangre, o sea, yo fui la primera víctima pero no la última y la verdad es que se nota que está vivo, o sea, es increíble las piedras como... o esa energía que tiene, que por eso, aunque sea un papel de figuración, es que merece la pena estar ahí, merece la pena, porque es un escenario que no se puede comparar con ninguno. El festival llevo, desde antes de que empezara el festival casi, porque estuve haciendo fotos en el 83 y el festival en su etapa actual comenzó en el 84 con Monleón. En ese año, en el 84, ya se utilizó una de las fotografías que había hecho yo en el 83 para el cartel. Es una oportunidad de encontrarme con otra gente, cara a cara, en la que ellos están tratando de transmitir unas emociones, unos sentimientos, y yo, aparte de tratar de captarlo, estoy tratando también de imponer los míos. Entonces, hay como un juego ahí entre lo que está pasando en la escena y entre lo que yo pienso y veo, que es lo que siempre es nuevo, ¿no? Porque, lógicamente, las personas van cambiando, los montajes van cambiando, aunque está ahí el teatro permanentemente, la noche con sus estrellas y todo ese acúmulo de circunstancias, pues siempre me motivan, ¿no? En principio siempre el punto de partida es el clipeo, la figura de Júpiter. Luego, en cada edición, pues un poco si hay un tema monográfico o simplemente que le apetece un color o cualquier justificación para trabajar en torno a esa imagen del clipeo, ¿no? Y este año, un poco, la idea me vino por la estética que ha creado un poco Apple, con el iPad y el iPod y toda esta reta y la de artilugio, ¿no? Y un poco, si os dais cuenta, es una especie de icono de los que utiliza estos dispositivos, ¿no? Tiresias, aquí está Tiresias. ¿Pero, compañero? Esa cámara no está picada. Esto es una Steadie, es número uno. Esto está picada. ¿Pero pequeño? Estamos trabajando, estamos trabajando ya y estamos aquí en visita de trabajo a conocer, a reconocer el espacio, a conocer a la gente con la que vamos a trabajar y que está aquí currando ya desde hace un montón de tiempo. Y esa es la gente con la que vamos a tener que sacar adelante el proyecto. Entonces hemos venido de visita, de reconocimiento, de conocimiento de gente y llevarnos materiales también para poder seguir trabajando tranquilamente en Madrid con datos, con fotos, con medidas. El monumento va a estar a la vista permanentemente, no se va a tapar de ninguna manera, no va a haber nada que entorpezca la visión del espacio más allá de lo que es propiamente estructural. Hay que montar unas gradas para que entre el público y eso limita naturalmente la visión del espacio. Vamos a trabajar sobre la esquina, sobre la muralla más alta, vamos a intentar por todos los medios proyectar sobre la piedra, no tener que soliviantar el espacio de ninguna forma. Ahí no va a haber elementos corpóreos, vamos a ir a la tierra, vamos a intentar trabajar de la manera más desnuda y de la manera más sencilla posible. Estamos pensando en Antígona como una novia y en Nemo como un novio y no tenemos muy claro cómo va a ser ese traje. Lo que sabemos es que lleve un velo, a mí me gustan mucho los velos así como los años 20, que marcan y como una crónica de flores. Pero luego también me gustaba como conservar cierto punto así masculino para Antígona durante todo el rato. Pero luego también me fijé en un vestido así de novia, como que fuera también un poco monja, bueno, que ahí andamos que no está no de claro. Yo veo a Ana ya vestida así, muy fuerte. Muy valiente por parte de la dirección del festival asumir una propuesta de estas características, programar tres propuestas de un mismo texto. Creo que es valiente y ejemplar. Para mí es un placer compartir un texto como este con Elena y con Mauricio. Es un reto personal pero no respecto de nada sino de mí mismo. Tengo la posibilidad y la oportunidad de venir a este festival a hacer mi trabajo y además con mi gente. Nosotros vamos a hacer el trabajo como sabemos hacerlo, con nuestros medios, con nuestro lenguaje, con nuestro código. Que es ese, que es texto y actores por encima de todo. Esa es nuestra propuesta artística desde hace muchos años. Y que hay un ambiente en Mérida maravillosa, ahora mismo lo comentaba Chusa y queríamos contaros lo que normalmente en la pre-venta de entradas del festival, todos lo sabéis que la comedia es la primera que se dispara porque la gente enseguida quiere comedia y esas cosas y nos llena de orgullo y felicidad deciros que la antigona de Mérida está a la par de la comedia. No hay que precipitarse. Una cosa es que la verdad no. Y otra muy distinta a levantarse de los acontecimientos. Vamos por los momentos. Yo no he robado ningún documento. No podía dejar que el cuerpo de mi hermano permanecese en ese puente para que los perros, los vientos y los pueblos lo devorasen. Era un soldado. Un comunista. Un soldado como usted. Para mí hacer el Capitán Sierra, que es el símil de Creonte en la Antígona Clásica, la dificultad no es mayor que haber hecho un personaje de otro tipo. Yo me he preocupado de saber qué razones han podido mover a este señor a hacer y decir lo que hizo y lo que dijo. ¡Margarita! ¡Margarita! Una mujer como tú, hermosa, joven, con toda la vida por delante, no merece acabar así por una simple estimación. Elena es una directora muy inteligente. Yo la experiencia que tengo con ella es que me da mucha confianza. Deja que yo pruebe lo que yo quiero probar. Y no es alguien como muy estricto en seguir la idea que ella tiene, sino que también está abierta al diálogo y a ver otras propuestas y a cambiar algo si se tiene que cambiar. Y si es mejor para el desarrollo de la obra y para que se entienda mejor la historia. Tiene un respeto al texto que muy pocos directores son tan pulcos, digamos, en ese trabajo. O sea, ella dice que si el autor ha escrito así, será por algo. Muy cañera, porque es muy cañera, pero es maravillosa. Y estoy aprendiendo muchísimo con ello. Siempre se aprende en cualquier montaje. En este estoy aprendiendo todavía más. Es muy agradable igual que cuando tiene que ser seria y ponerse más dura lo es. Cosa que también hay que agradecer porque es necesario también que te metan un poco los dedos para sacarte más cosas. Antes de cada escena, primero la analizamos un poco, dialogamos sobre ella, buscamos el porqué de cada cosa. Estira un poco más ese conflicto, sea un poco más dura, más contundente. Y intenta que sea muy picado el texto de él para que él pueda evolucionar. Ese discurso sobre lo que significa el teatro para unos un elemento de esperanza, de vida, un elemento de conocimiento y de placer. Y para otros un peligro por lo que representa el conocimiento para determinadas ideologías. Lo que pasa no pasa porque hay un señor muy malo y otros muy buenos y demás, sino que pasa porque somos así. Creo que no habla sobre abandos, sobre todo Antígona. Más que estar en un bando lo que está es una mujer de tierra y que su finalidad clara es la protección de su familia por encima de cualquier bando. Bueno, que al fin y al cabo creo que eso es lo que ocurre en casi toda la familia, sean de un lado o de otro. Espero que a la gente joven le dé por investigar más sobre nuestra historia y sobre ese periodo. Y la gente mayor quizá lo viva de otra manera porque estén más sensibilizados, porque lo hayan vivido más. Va a tener muchos recuerdos a la gente de Mérida. Va a abrir muchas heridas, va a cerrar otra y va a abrir muchas. Antígona de Mérida es para mí una metáfora de algo más que un simple hecho teatral. Es decir, la Antígona de Mérida yo creo que representa el deseo que la ciudad de Mérida tuvo en su momento de trascender. Y ese deseo de trascender de todo un colectivo, de toda una población, se tradujo con la posibilidad, que fue hecha realidad en el año 1933, de darle a este recinto, a este escenario, de darle vida y de trasladar las palabras universales a este escenario. Y esa es la Antígona de Mérida. La Antígona que nunca se pudo hacer en aquella fecha porque, bueno, Margarita Sirú se marchó, porque se rompió con aquella idea hecha realidad. No consiste en hacer un relato histórico minucioso, no soy historiador, no tengo por qué hacerlo, pero sí consiste en saber reflejar ese espíritu del que he hablado, el espíritu de toda una ciudad, en el escenario natural donde tenía que haber ocurrido la Antígona y ocurrieron otro tipo de sucesos. Estos personajes domésticos, porque en la obra mía son personajes domésticos los que salen, un maestro jubilado, un ciego aficionado al teatro, una chica de un grupo de aficionados, estos personajes van a trascender, van a saltar esa barrera y van a hacer posible que su propio testimonio sea equiparable a lo que contaba Sófocles en Antígona. Bueno, es un acto de generosidad y de buen rollo participar y como lo estáis haciendo con esta entrega tan bonita que el espacio de la Alcazaba va a quedar, ¡que te cagas! Y bienvenidas al espacio y muchas gracias por todo. Antígona ya sabe, es la única que conoce todo lo que ha pasado, Ismene no tiene ni idea. Y empezamos a trabajar sobre la relación de las dos, y Antígona entra y entra espaciente, y entra contenta. Polinices ha muerto, por la guerra, por la guerra, sí, por la guerra. Quiero que seas mi padre, quiero que seas mi madre, quiero que seas mi hermano, quiero que seas mi hermana, ¿quiere? ¿Por qué? Porque me dices ha muerto. ¿Por qué? Por la guerra. ¿Por la guerra? Sí, mi niña, por la guerra. Pero ya ha terminado. Muy interesante, la verdad, el proceso de trabajo, porque yo no estoy muy cortida en las tablas. Y de repente para mí está siendo un viaje precioso. Y nada, es la primera vez que trabajo con Emilio, al principio tenía un montón de dudas, y es verdad que cada vez que ensayamos tengo menos, que eso es bonito. Yo creo que le gustan los actores, y eso es raro, y es muy bonito que a un diario le gusten los actores, porque si no es muy complicado, ¿sabes? Pero pasa mucho, de verdad, que a los diarios les molestan los actores, aunque parezca raro. Entonces yo tengo esa sensación, yo le estoy descubriendo, ¿sabes? Y entonces cada día me voy sorprendiendo así de cosas, pero mi sensación es que le gustan los actores. ¿Sabe el objetivo de cada personaje? El conflicto, joder, ese burro normalmente te lo haces tú ahí y tal, pero el tío viene y te lo dice, y eso está muy bien. Y luego yo creo que es como empieza a ser un poco cariñoso, ¿no? Como está bien, sí, un poco. Pero, bueno, yo creo que va a ser bonito. ¿Dónde está el jardín? ¿Dónde está? Es una suerte que te ofrezcan, en el momento que estamos ahora mismo, a hacer Antígona. Porque de repente es un referente antiguo para contar cosas que están en la calle ahora. Los problemas con el poder, ¿no? La falta de comunicación con la gente del poder. Ocurre que en el siglo XXI hay elementos con los que Sófocles no contaba y con los que nosotros sí podemos contar. Y nos permitimos esa licencia, ¿no? Utilizar elementos de la actualidad que penetran desde los personajes. Hay un personaje claramente dibujado en el siglo XXI, que es el personaje de Tiresias, que deja de ser un hombre de 90 años con un ciego, con un lazarillo. Y lo convertimos en un reportero gráfico de la actualidad, con una cámara. Y, bueno, de alguna manera el mito ahí se rompe para convertirse en otro. El mito de la televisión, el ojo de Dios. Cuando un actor tiene que decir una frase, habitualmente uno descubre como autor que esa frase tiene problemas, ¿no? Puede tener problemas. Cuando hay problemas, generalmente, es porque nos hemos equivocado los que escribimos, ¿no? Y lo que hay que hacer es rectificar, solucionar y colocar las cosas en su sitio. Porque el actor tiene que hacer su trabajo en el escenario. Y tiene que hacer su trabajo. Hay que poner las cosas sencillas, fáciles. Quiero olvidar, ¡olvida! Quiero olvidar. Olvida conmigo. Olvidar para sobrevivir. Vale, sobrevivir juntas, esas. Olvidar para sobrevivir. Escucha, Antígona, ¿cómo la ves? Escucha tú a mí. Ahora estamos tú y yo, solas. Solas, otra vez. ¡Solas! Ahí. ¿Y me piensas que entreguemos la pieza que ha dado la ley para enterrar a un mal muerto que ya nos nace? ¡No, muerto! ¡Es la memoria! Un muerto es la memoria. Y la memoria es intelectual. Mi personaje es... Es... Iba a decir bonito, no sé si es la palabra correcta. Es importante. Es... Es grandilocuente y... Me lo estoy pasando bien haciéndolo. O sea, hacer personajes que no tienen que ver mucho contigo suele resultar muy terapéutico. O sea, toda la porquería que tú tienes personalmente, si la puedes meter en un personaje, pues te ahorras una pastita en psicólogos. ¿Sabes? La propuesta de Emilio era suya propia cuando me ofreció esto y de pronto, pues... Vimos que la propuesta venía más de Mérida y que era una producción seria de Mérida, con lo cual él se liberaba... No, no, no una producción seria de Mérida. No, no. No, no una producción seria de Mérida. Inconstante, sino constante y verdadera. No, es fin, no. Ya está. Emilio es un tío cojento. Rallo de sol. Sol, sol. La más bella luz de Deba. De Deba. La más bella luz de Puerta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Te han mostrado ya? Yes, yes. ¡Joder, no, 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 no! ¡Dio! ¡No! ¡Tú, que agarré los brazos, que mira de Arcos! ¡Tú, que agarré los brazos, que mira de Arcos! ¡Tú, que agarré los brazos, que mira de Arcos! ¿Qué pasa, qué pasa? Que no se entiende. Que no se entiende. Lo del dice. Que no se entiende lo del dice. Está todo, está la complementariedad básica del espectáculo. Una cosa que entra en la otra. El joven en el niño, la mujer en el hombre, el individuo contra la polis. Y tienes... ¿Pero lo tienes ahí? ¿Esto es madera o imita margen? Es muy interesante la pregunta porque estamos pensándolo. Nos parece que debería de ser algo que no se disparara demasiado de la lógica del monumento, pero que tuviera cierta identidad. ¿Qué pasa? Sí, son preciosos. Los elementos que... Increíble. Y los elementos que bajan a la... Qué bonito, cómo continúa el ritmo de la retícula. Digo, no tienen que estar así, pueden ser más, pueden ser menos, pero sin duda todo está así. ¿No? Hay 31. Esto hizo primero pedo y después hizo su fabricado. Imagínate que la van empujando todos así, hacia el abismo, y ya va siendo diciendo el comos así. ¿No? Y la... Y esto se va moviendo así. Me encanta ver las tres visiones distintas. Es que es precioso. Una ruptura. Qué bien, ¿no? Pero eso es lo maravilloso de la vida. Es maravilloso, absolutamente maravilloso. Toda privilegio. Sí, a veces fue. Hola, soy actriz. Eso pone mi DNI, como aquel que dice. O mi ADN, mejor dicho. Por un lado, sí, eso viene en mi ADN, lo tengo ahí metido. Es maravilloso crear el festival y poner la imaginación al servicio de... Y el compromiso al servicio del festival. Pero yo tengo un lado que es el que más ocupa mi corazón y mi cabeza, que es la actuación. Soy actriz y aquí además lo estoy comprobando aún más todavía. Así que era muy difícil también imaginar que iba a haber a tantos compañeros a los que adoro y admiro subirse a ese teatro, a esos escenarios y no poder estar, ¿no? El de seguir actuando no tendría por qué ser un problema, puesto que en estos meses yo he hecho cosas. Quiero decir, me he hecho una película y nadie ha notado nada. Quiero decir, se podría de alguna manera combinar. Es una superdotada también, hay que decirlo. Bueno, soy chica y eso lo es siempre, podemos hacer más de dos cosas a la vez. Pero, madre mía. Eso para mí es como de ley, ¿no? Sí, sí. Pero más allá de eso, también estando dentro te das cuenta de la exigencia. Esto no es un ratito al año. No. Esto exigiría un trabajo continuado de 12 meses. Vale, perfecto. ¿Había? ¿Había esta? No, pero no vale, se puede. No. Espera. Espera. ¿Por qué? No, yo es que lo que estaba pensando, si ya la pinchera va a llevar así. Claro, porque entonces yo estoy... Bueno, pues estamos aquí en las primeras pruebas de uniformes, para todo lo que es el bando nacional, la entrada de los nacionales en Mérida. Y bueno, hemos dedicado esta jornada principalmente a eso, a una búsqueda de stock militar que tiene Correjo. En este caso hay mucha ropa que hemos cogido de stock, fundamentalmente todo lo que es el grupo de campesinos y de ciudadanos de Mérida que supuestamente van a fusilar. Ahora realmente temes que el espacio se trae a unos actores vestidos de una forma tan ligera. Entonces con el color intentamos paliar un poco este problema. Lo que hemos buscado en el vestuario, en este caso, no es tanto la referencia clásica, sino la referencia histórica de los trajes que Margarita Sirgu vistió tres años antes para el inicio del festival con la Medea. En el caso de Bebe, en el caso de Margarita, sí que hemos diseñado un vestido de los años 30 porque hay unos elementos dentro de toda esta aparente arqueología histórica que estamos reproduciendo, símbolos más abstractos. Entonces hemos cogido un color muy concreto, que es una esmeralda para Bebe. Y para el caso de Ismere, también vamos a, de Pepa, vamos a hacerle una especie de túnica, que redonde la idea de desnudez del personaje. Bajo pecho, 76, mi número de piedras es un piedra grande, ¿eh? 41. Mi primer trabajo a nivel profesional fue en el 2000 con Juan Margallo. Yo ni siquiera había pensado en dedicarme a la interpretación, yo estudié una carrera, pero bueno, yo hacía teatro en la universidad y con la compañía aficionada de mi pueblo y tal, entonces hacían unos cursos y fui, fui a los cursos. Los cursos eran cursos casting y me seleccionaron para el coro. Entonces fui ahí cuando empecé a ver lo que era el trabajo a nivel profesional y me encantó. Son poderosos, son los que han vencido y están arrasando, acabando con todo lo que se les pone por delante. Yo soy capaz de enfrentarme a ellos. Es un personaje precioso porque es una chica joven, es la hermana pequeña de Margarita. Y durante todo el proceso, durante toda la obra, las horas que se supone que transcurren durante la obra, se hace una adulta. Ahora mismo estamos en la fase de búsqueda, sobre todo de búsqueda de personajes y entendiendo su interacción, la interacción de cada uno de los personajes en la historia. Yo creo que es el proceso que más disfrutamos los actores porque es en el que se nos da mayor libertad de movimiento y de creación un poquito para buscar, para entender lo que estás haciendo y para llegar al personaje. Llevo en el festival desde hace 16 años, desde el 95. Hemos cosido de toda vida, o sea, desde sacos, hasta telas de gasa de lo más sensible que hay, tapicería, o sea, se posee de todas las clases de tela. Mira, por ejemplo, tú te imaginas en una gasa, se pueda poner espanto. Estamos siempre detrás del escenario con las tijeritas, los imperdibles, las agujitas, y a lo mejor tiene nada más que un minuto para volver a salir a escena y empezamos a coser. Este año sí que tenemos muchísimas reservas. Yo creo que se llena de todos sitios, de todas las zonas de España, incluso de fuera de Portugal viene mucha gente. Ahí, de hecho, ha sido que sacan directamente el abono completo, y entonces ya vienen a todas las obras. La particularidad de esta empresa, tratándolo desde el punto de vista de empresa, es que te juegas todo tu presupuesto en dos meses. Tienes muy poco margen para ir detectando dónde se te está yendo porque no hay margen. El telón se va a abrir todas las noches, a las 11 de la noche, y ahí sí que no puedes decir, hago una obra menos, hago más, o simplemente te lo juegas todo. ¿Cómo compensamos esa pérdida de presupuesto sin que pierda la calidad? Pues asumimos un riesgo superior en nuestras previsiones de ingresos por taquilla. En los últimos años venimos trabajando con un 30%, un 35% del ingreso total del festival. Ese 30% pertenece a taquilla. Y este año, sin ningún miedo, sin ningún miedo, lo hemos subido a un 45%, casi un 46%. Creo que la administración pública, en el caso nuestro, que somos empresa pública, también tenemos que correr esos riesgos. Lo que más cuesta es soñar cosas que luego no las puedas cumplir. Eso es lo más difícil. Quiero decir, te tienes que manejar en términos de muchísimo realismo. Eso también tiene sus ventajas, porque dispara la imaginación. Es la frase esa de, con estos mimbres, estos cestos. Ser realista. Eso a veces duele, pero a veces también te hace imaginar cosas que dices, anda, pues mira, esto puede ser bueno, ¿no? Bueno, 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 bueno. La sensación primera es que creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Y eso es lo más importante cuando estamos, se está haciendo una comedia tan disparatada y tan enloquecida como es esta Asamblea de Mujeres y en general todo el Teatro Aristófanes. Si en equipo no nos reímos, no nos lo pasamos bien y no disparatamos, difícilmente eso le va a llegar al público. La mayoría de este reparto somos gente que hemos trabajado ya muchas veces juntos y los que no, como si lo hubiéramos hecho porque son amigos de amigos y nos conocemos todos el trabajo bien, pues siempre se va más rápido cuando es así. Se empieza leyendo, se desentraña bien el texto, que es lo que se está contando, que es lo que se quiere contar. Al mismo tiempo los músicos están trabajando ya porque va con música en directo y luego al cabo de cuatro o cinco días de tener el texto ya bien digerido, empezamos a ponerlo de pie. Al ser una comedia como esta, lo que prima sobre todo es el trabajo de Gag y el reír no es mucho, en definitiva no es ni más ni menos que eso. Entonces todos los ensayos están basados en a ver quién hace más gracia porque en definitiva es eso. Cada movimiento tuyo tiene un instrumento, las respuestas de Melística tienen otro instrumento y es un diálogo de la orquesta al mismo tiempo que va a haber una coreografía completa en el suelo. Ah, vale. Pues así lo ha mandado de su esposa. Es a él. Ay, ¿qué? Perdona, es que es un esquilo. Pero no esto es Aristófanes, ya sabes. Este maestro que es Aristófanes en la comedia, de este maestro hemos seguido bebiendo y bebiendo y bebiendo a lo largo de generaciones. Y hay perfectamente una línea muy fácil de descubrir entre ese maestro Aristófanes y, por ejemplo, Chaplin. Entonces empezamos a jugar con Chaplin, empezamos a jugar con Preston Sturges, empezamos a jugar con todo ese cine que nos ha fascinado y que nos ha divertido muchísimo. Bueno, esta sería más o menos la imagen de Blepiro, que sería un poco tu imagen. Ah, qué bueno. O sea, algo así, sin que fuera igual tan payaso, ¿no? Pero un poco Chaplin. La Asamblea de las Mujeres habla de temas muy universales, lo que pasa es que desde otro punto de vista. Y luego la comedia grecolatina tiene un componente escatológico y de caca culo, pedo pis, que a mí particularmente me hace mucha gracia. Y creo que a la gente le hace mucha gracia, pero que siempre parece que es como una cosa barata. Pero bueno, se puede hablar de cosas muy importantes, aunque estemos haciendo caca al mismo tiempo. Incluso a lo mejor puede que nos llegue más directamente que de otra manera. Hay una cosa que a mí me gusta mucho repetir respecto a la comedia, que lo decía Miguel Miura, que la comedia es mirar a la gente a 20 metros de distancia. La historia de Antígona es terrible, pero si le hubiera dado un poquito de distancia a las cosas, las cosas tampoco son tan tremendas cuando las miras un poquito de lejos. La historia de Plaxagora es terrible y lo dejamos caer en algún momento porque son las mismas mujeres. Son mujeres que no pueden salir de casa. Mira, hay una cosa que desde el principio hemos tenido también muy clara y lo hemos planteado. Somos, va a sonar fatal y habrá probablemente hombres que se sientan ofendidos por esto, pero somos mujeres. Está en la base de nuestro gen también, la administración, la buena administración del hogar. Y eso se traslada a todas partes. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay que gastar. Es lo que dice la Asamblea de las Mujeres y lo escribió Plauto hace pof, ni sé. Y lo dice así, literalmente. ¿Por qué tienen que dirigir Atenas las mujeres? Por eso. Y curiosamente, mira tú, no ha cambiado tanto. Los preparativos del festival comienzan mucho antes, lógicamente, del verano. Hay una serie de reuniones con la dirección técnica, donde nos enseñan la programación que va a haber para ese año y cuáles son las necesidades de montaje, cómo va a ser la obra en definitiva. Nosotros, a su vez, dentro del consorcio, debemos pasar para su aprobación este tipo de pormenores por la comisión ejecutiva. Se han producido avances, por ejemplo, como es el hecho de que no debe taparse el frente escénico. Cualquier elemento que se coloque de la tramoya no debe tapar el escenario, del escenario no debe tapar el frente escénico. Siempre antes del festival, en cada obra siempre, se mantiene una reunión con los que están al pie de estos montajes para recordarles dónde estaban y luego un seguimiento también de esos desmontajes. Durante las funciones en sí no hay ningún tipo de problema. Estamos preparando el montaje, lo que es la sala, que es la orchestra y los palcos para el público. Después va la cabina de luz y sonido. Eso lo queremos hacer esta semana, si no pasa nada con el tiempo, que es lo malo. Ya después, la semana que viene, van los layers, que es para el equipo de iluminación y sonido, y la contra, que se pone ahí arriba, como para lo mismo, para iluminación y sonido. Esto se monta hasta el día 25 de junio, que ahí, a partir de ese día, empiezan a venir los equipos de luz y sonido para montar lo que es el grueso del festival, realmente. Casi todo el mundo es de aquí, de Mérida, y aparte, llevan muchos años trabajando aquí, entonces es mucho más fácil todo, porque ya sabes, todo el mundo conoce cómo va el monumento, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer... Lo que se trata es de adoptar las medidas atenuantes o que no dañen en absoluto al monumento. Y esto se hace siempre colocando elementos intermedios entre, por ejemplo, las pavimentaciones originales y las que se van a utilizar ahora, o si se trata de otros elementos, como son focos o cualquier tipo de aditamento al monumento, pues también interponer madera, tejido, en fin, hay soluciones muy diversas. Al público yo creo que, en general, no les molesta, porque ven que están trabajando, también nos molestamos mucho, acotamos todo el tiempo, lo grueso lo solemos montar por las noches, para que no molestan tanto, también hay públicos que después ponen una hoja de reclamaciones, porque viene a ver un monumento y estamos montando, pero casi todo el público a nadie le molesta lo que estamos haciendo. Cuando estoy en el escenario, como que pido permiso siempre pisarlo, ¿no? Le pido permiso al monumento, digo, oye, ¿puedo pisar tus piedras? ¿Puedo pisar tu escenario? Entonces, él me dice sí, me dice no. Y yo creo que es que hay una comunicación entre el actor, el público y el espacio que es impresionante. Hay energía, se huele en el ambiente esa energía. Cuando decidí ser actor, tenía como varios espacios escénicos donde quería actuar sí o sí, ¿no? Y uno de ellos era Mérida. Para mí fue un shock entrar, como decía antes Esteban, la energía de ese lugar. Yo vi las piedras y me puse de rodillas y empecé a llorar, ¿no? Aquí no solamente estaríamos ante la contemplación del mejor teatro romano que se conserva en Hispania, sino además verlo vivo, ¿no? Y eso es algo, quienes han estado en las noches de verano en una actuación, pues que fácilmente te trasladas en el tiempo, ¿no? El respeto a este monumento no le impone ninguna ley, no le impone un edicto de nadie. El respeto a este monumento lo impuso el pueblo de Mérida y lo impuso con su ejemplo. La imagen del amanecer en el teatro romano después de una noche de hacer luces, ese momento en que parece que la piedra se revela y se te cae encima. Bueno, es un placer trabajar en este tipo de espacios, es un placer. Pero cualquier actor mínimamente inteligente y sensible desea venir a trabajar. No es una contratación laboral, no, no lo es. Y además se les notan las caras, la manera que tienen de expresarse, el deseo que tienen de llegar aquí. Para mí es un regalo, no sé qué le va a parecer a la gente que lo vea, para mí está siendo un regalo hermoso. El teatro desde antes y hasta después, yo espero, será la vida. No importa si es de hace dos mil quinientos años o si es de pasado mañana, ahí es la vida. Con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego, que todo lo quema, la luz de tu cara. La luz de tu cara, la luz de tu cara, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Buenas noches de nuevo. Les recomendamos que no dejen de asistir al Festival de Teatro de Mérida si tienen ocasión, porque desde luego tiene una programación para no perdérsela. El próximo jueves les esperamos con un nuevo reportaje, en este caso sobre los hábitos de consumo de drogas de los jóvenes extremeños y la facilidad con la que acceden a estas sustancias. Este es un avance de Yo Consumo. ¿Qué pasa? ¡Alto! 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 ¡Me hemos venido! ¡Aborrachando! Pues acabo de llegar ahora mismo, acabo de cenar y ya fumo un pedardito después de haber hecho los ejercicios y demás en el cole. Pues un porrino, ¿no? Aquí con los amigos. Yo, por ejemplo, que vengo de Mérida, he llegado a veranillos. Con 12, 13 años, meterse raya y decir... Si es que eres pequeño, ¿sabes? Si yo a tu edad estaba todavía en la plaza de mi casa... La primera vez que construí he tenido los 17 años. Lo que sentí fue un poco de miedo. Miedo es saber que está haciendo algo... Será como curiosidad probar algo que estaba como prohibido, no sabiendo lo perjudicial que era. El consumo ahora suele ser, el de heroína se ha estabilizado e incluso ha bajado, de cocaína, de hachis sobre todo y de alcohol. Entonces suelen ser consumidores de fines de semana. Que aunque tienen consecuencias en su vida, que las tienen. Lógicamente no es tan llamativo, digamos, o tan alarmante como era la heroína. Pero es igual de grande. Les esperamos la próxima semana aquí en Esfera. Hasta entonces, sean felices. Adiós. Adiós. Adiós.